Tío, saluda a la cámara Tío, todo este es tu chacra Vuelta a sembrar, todo eso Hasta esa raya Esa raya un poquito más a la vueltita Por acá Uy, cerro Todo el cerro, todo una aranjita, eso Todo acá Acá preguntaré, no sé qué casa será Una El tubo El tubo Falta a sembrar Falta a sembrar Tirante Las plantas El tubo El tubo Los ángulos El fruto Ahí están las plantas Que faltan sembrar Cuántas ahora Ahí vemos al tío El tío Coco está plantando Solo que no se ve porque estamos sentada Y estoy muy cansado Yo me paro Y dan 13 minutos 46 segundos Pero es muy difícil encontrar buenos ángulos Bueno, seguiremos firmando Y de ahí nos iremos a la casa A seguir firmando En la casa ya porque Acá creo que ya firmé todo lo posible Sí, en la casa lo que firmé Ya, entonces ya nos vemos en la casa Ya está la vista A continuación Saludos para Alonso Y... Les reportó Su... Reportero favorito Alexander ¿Alexandra? Y... El asistento Rafael Listo Arriba de él No soy asistento Nos faltó esto por favor Todo este es el límite Y este es un matar Donde empieza tu chacra Tío Límite, límite Vamos a caminar Lo que nos faltó Caminar todo este Desde acá Desde a todo esto Donde estamos firmando Para arriba es tu chacra Hasta donde está ese blanquito ¿Qué blanquito? Eso que parece que está allá ¿Viste? No, no sé ¿Pero qué hablará Rafa? Pero... Si guarde Si vamos firmando el límite El área limítrofe Aparte que falta Desde que dijimos Que nos íbamos a ir a la casa Mira tío A esta Acá me acaba de informar Mi tío Mi tío Dante dice Que todo este terreno No está en vento Es un guarango Hay azote Esto no sé qué será Guarango Todo este Hasta... Esta cosa Este es su límite Hasta... Se quemaranjadita Se quemaranjadita Todo... Ahí me caigo Todo... Todo es eso Por allá... Por allá... Todo esto... Ya bueno... Informamos con... Cumplimos con infermarte De que esto es todo en venta ¿Ya tío? Nos vemos en la casa tío Ya... Acá tío José dice que van a inaugurar el colegio Acá está... Lo desabandonado Esta es la entera de Asia Estas son las piletas Todas las familias tienen una pileta Y ahora han clausurado Porque van a tener agua potable En su casa Acá está la iglesia La municipalidad de las reuniones La municipalidad de las reuniones Donde está el perro guardián Todas... Estas casas No sé de quién serán Es el carro de Michio Coco Sub-Wall-Wagen La puerta del colegio Las plantas Las plantas Las plantas Las plantas El frontis del colegio Vamos a ver si podemos recolectar información de los directores A ver... Ahí vemos Acá de un huequito Estamos grabando Acá mira Esto donde estaba Puesto La Virgen Allá Al fondo Allá Al fondo Ve Donde está la Virgen Así que ahora ve Eso lo habrán probado No sé No podemos entrar Ahí tenemos la llave Nos seguimos con nuestro recorrido Por la entrada de Cata Ya estoy cansado Acá de frente vamos a seguir El Callejón El Callejón Oscuro Vía Vicencio de Cata El Infiernillo Ah Las Aulas Vamos a ver Mira ¿Dónde están las aulas? Las telearañas Las aulas Acá hay una ventana rota que se puede apreciar las aulas Con muchas telearañas Está la pizarra Todo Hay papeles ahí debajo de las carpetas 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 Más allá también hay más aulas Vamos a seguir por acá A la misma o lo que hemos visto Ahora vamos a ir por la parte La parte Posterior de De la casa Vamos a ir Este hace como ¿Cuántos días Rafa cayó Huayco? Un día no Ah bueno, anteayer Dice que Graba lo que hizo Huayco Sí, ya sé Vino Huayco Acá están todas las oficinas para hablar con Alan Por si acaso Por si acaso oficina de hablar con Alan es baño A ver si no lo sabes tía Ahí está el Sanjón Sanjón Todo eso con ese tubo no sé qué Está con hueco también Sanjón allá Esto hace pruebas de que ha venido el Huayco Ya, ya calladito Allá vamos a ver lo que ha hecho el Huayco Hasta qué parte ha llegado Hasta la parte trasera de la casa Acá Uy, ¿y ahora cómo pasa por acá? Ya bueno Aquí están los cactus La sábila creo que se llama esto Acá hay un tubo de no sé qué cosa Uy, se culló Ahí está la pileta de la casa Lo que ya lo calcularon Lo que te estaba diciendo Cuando vino el Huayco Acá está El Huayco casi viene la casa Cuando vino el Huayco hizo todo esto Hasta esta parte Cuando estoy firmando llegó el Huayco Y de ahí se regresó Hasta por allá también Desde allá vino Desde allá así Todo esto Y mira, sal 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 Sanjio la pista Sanjio la pista y mira Ahí nomás está la casa Y acá nomás hasta acá llegó el Huayco Felizmente Bueno, ahora entramos A ver Por acá la casa Sé que no soy buen firmador Pero bueno, si así es lo que se puede Los frijoles Los frijoles Acá yo y Rafa Dormimos Acá dormió mi tía Juanda con mi tío Coco Acá están los tubos No sé qué cosa Acá dormió mi abuelita Trajo su cama Tubos para el desagüe Tubos para el desagüe Tubos para el desagüe Me dice Rafa Su gasolina es mi tío Bueno, no sé si te interesa esta grabación Pero la estamos haciendo Y ahora y cuando ya está Nos vamos acá a la cocina Sala, cocina Estamos acá en la sala Ahí están las cartas que hemos jugado Cartas con Rafa Ahí está